¡Hey! Hola a todos, es Diepify y bienvenidos a más Let's Play Pokémon Rojo Fuego Muy bien chicos, en el episodio anterior hemos terminado con el gimnasio de Ciudad Azulona y con su líder Erika En el episodio anterior fulminamos a Erika, le dimos por atrás, le dimos vuelta en la cama Y aparte quemamos su gimnasio con mi Arcanine literalmente, porque sus Pokémon fueron completamente basura con mis ataques de Arcanine La Rueda Fuego hizo todo y las Ascuas congeló a la concha de tu madre de Tangela Muy bien, en este episodio nos vamos a dirigir nuevamente a la Torre Pokémon Pero como ya tenemos T si no me equivoco, ya podemos pasar por estos lugares Ya no nos mandan a las vías subterráneas con las ratas Entonces este poli nos dice Mmm, ese té que llevas ahí, tiene una pinta buenísima wey ¿Cómo? ¿Que me lo puedo tomar? Vaya gracias wey Puntos suspensivos, 6 Glug, Glug, 3 puntos suspensivos 6 puntos suspensivos más, en el medio de cada uno hay un espacio Gulp, 3 puntos suspensivos Si quieres ir a Ciudad Alzafrán, 3 puntos suspensivos, por mi puedes pasar, punto Le daré un poco de té a mis compañeros, punto Y ahora si, en realidad todos los lugares ya se han desbloqueado gracias a un té En la vida real, darle un té a un policía para que te deje pasar, no existe Es como que si un policía te detiene tu carro y te da una papeleta Y tu en lugar de dar plata por la coima le das un té y te deja libre No existe, ni no va a existir ni cuando dos galaxias colisionen, es imposible Ok, no se la crea, es un juego estúpido ¿Y a qué tenemos a Ciudad Alzafrán? Lo último de Sealf, lanzado para ser decisivo Pero, Ciudad Alzafrán, de hecho, todavía no vamos a tocarla en lo personal Pero bueno, ahora ya podemos pasar hacia Ciudad Alzafrán Ahora acá Vamos a ir a la torre Pokémon donde estaban los Ghosts, los fantasmas Ahora que tenemos el... Ahora que tenemos el Scope Self Vamos a ver quién era ese Pokémon que nos tapaba la escalera Hola Ah, parecía un científico, lo siento Voy a bajarle un poco el volumen, está muy alto para mí Ok Toda esta ruta recordemos que ya la pasamos Todo está limpio, no hay moros en la costa No hay entrenadores que me juegan Todos ya están derrotados Y, por cierto, no he cambiado Pokémon, creo Muy bien Es hora de usar a otro Pokémon Es hora de utilizar a... No, acá ahora no voy a usar a... Blasto, ¿eso qué? Quiero pensar, déjenme pensar en algo Ya, no, nada Ok, quería... Necesitaba pensar A ver Ahora, el problema acá es tener que subir toda la hueá de nuevo Recuerden que la torre Pokémon yo ya la pasé Ustedes pueden venir a la torre antes o ahorita, no hay problema En realidad la torre está hecha, sinceramente, para que vengan ahorita O sea, después de Erika Pero yo ya en lo personal ya vine a la torre Entonces, ya, eh... Bueno... La tengo limpia, por así decirlo No tan limpia Me olvidé que aparecían Pokémon salvajes, güey Y ahora sí podemos ver a los Pokémon que aparecen en esta torre Aparecen Gastelis y Hunters Si no me equivoco O solamente Gastelis, no soy muy seguro Pero... Bueno, Gengars no hay, así que olvídenlo Vamos a usar a Blastoise ¿Por qué? Yo tengo mis motivos Muy bien Un mordisco como es tipo siniestro Y este es un fantasma, le voy a sacar la mierda, creo Mis cálculos no fallaban, chicos Decía la verdad El siniestro, recordemos que le sacan la mierda a fantasmas Y también a Psíquicos, si no me equivoco En fin En este juego es bien difícil encontrar un Pokémon siniestro hasta el punto que yo sé Vamos a utilizar Super Repelente Porque no quiero tropezarme con ningún Pokémon en lo personal más en la torre ¿Dónde estoy acá? Ahora, lo aburrido de esta torre es, sinceramente, que no se puede correr Entonces eso es lo que puede hacer que, sinceramente, no tengas mayor movilidad Obviamente, es como que tienes que caminar todo hacia arriba Todos los pisos Y no son tan poquitos Son varios pisos Entonces como que aburre un poco En fin, lo más recomendable, como pueden ver, es usar el Super Repelente que yo tengo Entonces así, eso van a hacer que Al menos no se tropiecen con Pokémon salvajes a cada rato Super Repelente ya lo pueden encontrar en este pueblo lavanda para adelante Cuesta 200 pesos, no más creo, 400 pesos Y te ayuda a caminar 200 pasos En fin Fuera de intereses Y ahora sí vamos a ver quién era el Pokémon salvaje El Ghost apareció El Scope Self reveló la identidad del Ghost Y este Ghost es un Marowak en nivel 30 Ese Ghost era el perturbado espíritu de la madre de Cuban Adelante Blasters Y muy bien, pues Nada, aquí tenemos un Marowak Marowak es un Pokémon Fuerte ya Creo Tiene buena defensa siquiera Eso yo creo En lo personal No podría Afirmarle Si ustedes lo pueden capturar Ahí lo tienen Vivito y Coleando Lo que yo haría para capturarlo Sería dejarlo en rojo y capturarlo Lo dejo en sus manos Yo no quiero un Marowak Ahora esta batalla va a estar difícil Va a estar difícil Porque mi Blastoise está en nivel 36 Y eso puede complicar un poco la cosa En fin Un mordisco no O sea, nada Mierda La concha de tu madre El foco de energía hace Que Su ataque pueda ser crítico Que eso no es bueno Eso es muy peligroso Porque puede matar a mi Blastoise de una Si le da la gana Vamos a usar mi ataque más fuerte Vale Me apuño Dale Haz algo por la vida ¡Métele un puño! La concha de tu madre No le quitas nada Wey ¿Por qué sigo usando foco de energía este bruto? Vamos a usar Hydro Pulse Y es super efectivo Porque es un Pokémon de roca o tierra Si no me equivoco Y no sé qué carajos Así usando otros ataques Si, droga, pulso o agua Era efectivo La concha de tu madre Wey Me dio retrasado Parezco menos mal No me quitó nada de vida Pero para ser sincero No sabía de qué tipo era No sé si era roca Era tierra Si era normal No sé Ese va a ser el inquieto espíritu De la madre de Keebel El espíritu de la madre Descanse tranquilo Y ha partido al Más allá Más allá Bueno, parece que Asha Acá hace el papel De que exorcista Wey Dejó en paz el alma En fin Ahora sí podemos subir Y vamos a ver Lo que encontramos acá Equipo Rocket ¿Qué hace el equipo Rocket? ¡Todos! ¡Ladies! En fin Tengo mi blasto No hay problema Empezamos Tenemos tres Tres pendejos Del equipo Rocket En el pasillo ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? La verdad que Asha En verdad O sea El equipo Rocket Cumple un 50% De este juego Wey En el episodio anterior O bueno Varios episodios anteriores Ya tuve bastantes problemas Con este equipo La última vez Fue la guarida Ahora me lo encuentro En la torre de Pokémon La concha de su madre ¿Dónde mierda Me lo voy a encontrar mañana? En mi cama Bajo mi cama El equipo Rocket Wey ¡No! ¡Hola! Bien Ah Es Pistola Agua ¡Ay! La concha De tu madre ¡Pero mátalo! Crítico Me quitó 7 puntos Ni tan crítico fue Pero bueno En fin Dale Quiero que mi blasto Llega a nivel 37 Porque la verdad que Está bien débil Me tiro otro Zubat Vamos a adelantar esto Es aburrido Tener puro Zubat En nivel 25 Golbat Por fin tenemos algo nuevo Es la primera vez Que me tiran un Golbat En todo el juego Es el primer Golbat Que me tiran Por fin Algo nuevo Golbat La evolución de Zubat Por fin Ya era hora Pero bueno Creo que con mi hidropulso No lo vas a contar Eso espero Vamos a ver Vamos a meterle agua En la boca Porque la tiene tan abierta Que el agua Se la va a tragar No lo maté Super Sonic O Sonic Boom Creo No, no, no Sonic Boom Super Sonic Me confunde Estoy confuso Puede que mi ataque falle Blastoise Eres grande Dale Ataca La concha de tu madre Mierda Un Golbat Me está haciendo La vida imposible En nivel 25 Gracias Blastoise Gracias No era tan difícil Dejar de confundirse Pendejo No era tan difícil Y ganamos buena experiencia Con un Golbat Por fin Me dieron un Golbat Por fin Me dieron un poco De acción De emoción Diversión A este juego Un poco de viveza No Me rinde 800 pesos Voy a olvidar todo esto Y se fue No sé por qué Pero bueno Ah bueno Parece que han invadido acá Porque hay un viejito Ahí más adelante Si hay un viejito Con cara de asustado Ahí El tipo Que ya tiene unos años Se plantó En nuestra guarida Wey Y empezó a decir Que estábamos Haciendo daño A los Pokémon La cosa es más Que seria Wey Ah wey Coffee Muy bien Eh Pos Hydra Pulse Veneno Hydra Pulse Ok Está bien Hydra Pulse Bien Muy bien Y subimos a nivel 37 Supongo una vez Por favor Gracias Nivel 37 Yoshi No Está bien En general Ahorita mi Blastoise No está Perdiendo Porque no le están tirando Un Pokémon Tipo Bueno La habilidad Del agua No hay Pokémon Tipos eléctricos Hasta ahora La verdad Nadie usa Tipos eléctricos Por el momento Es algo muy curioso De este juego Pero bueno Que nadie Utilice Pipos eléctricos Por disco Drowsy Tipo psíquico Así que le va a sacar La mierda Es muy eficaz Pero no lo mate ¿Cómo es posible eso? Tanta vida Tiene Drowsy Carajo Wey No entendí eso Wey No entendí ni mierda De lo que acabo de ver Wey Por amor de Dios ¿Por qué no le hice daño? Por favor Basta Bueno Si tú lo dices 832 pesos Los Pokémon Solo sirven Para ganar dinero Ah pendejo No te metas En nuestros asuntos Wey Ya me metí en más de 5 Y no pasa nada La verdad Son unos payasos No vas a salvar a nadie Wey Bueno pobre viejito Está ahí Déjenlo en paz Parece que lo quieren violar O sea En una habitación Tres del equipo Rocket Solo Con un viejito Asustado Al fondo Que pueden imaginarse Bueno voy a adelantar esto La verdad me importa Un comino El Subat Nivel 23 Me lo paso por las pelotas Otro Subat Nivel 23 Me lo paso por las pelotas Le tiro un chisguete de agua Y ya está Ratata Me lo paso por el culo O con ese me lo paso hasta por mi raja Porque es tan pequeño y tan cagado Que no me hace nada Raticate También me lo paso por la huevada Un poco de hidropulso Y no muere el pendejo Ya está Y eso sería todo No luches contra nosotros El Team Rocket Ah bueno Ya luché con más de 30 de su equipo Y la verdad Son una basopia No te saldrás con la tuya Así como así Eh Wey Hola Ese es el señor Fujimori Que ha ido el señor Fuji Ey Ey ¿Qué? ¿Has venido a salvarme wey? Gracias Pero estoy aquí por mi propia voluntad Vine a calmar el espíritu de la madre de Kubo Creo que el espíritu de Marowak ya está tranquilo Agradezco tu interés Acompáñame a mi casa A la casa Pokémon que hay al pie de esta torre Y supuestamente estamos Ya en Eh bueno Claro O sea el señor Fuji Si recuerdan cuando llegábamos a Pueblo Labán Estaba en su casita tranquilo No sé cómo llegó a la torre Pero bueno Hola señor Tiepi Te va a costar mucho esfuerzo Completar la Pokédex Si no adoras a tu Pokémon Te resultará difícil finalizarla Creo que esto te ayudará Y nos da la flauta Del señor Fuji El señor Fuji nos dio la flauta Cuando escuchen la Pokéflauta Los Pokémon dormidos se despertarán Funciona con los Pokémon dormidos Y pues bueno Si La flauta dulce Funciona con los Pokémon dormidos Si no me equivoco La podemos encontrar en los objetos clave ¿Dónde está la flauta dulce wey? Pokémon flauta Dicen que consigue despertar al instante a cualquier Pokémon Suena de maravilla O sea a Snorlax Esta flauta es obligatoria para ustedes Porque en el próximo episodio de Let's Play Pokémon Rojo Fuego Vamos a estar de una vez Quitándonos del paso A los Snorlax Que nos paran incomodando Todo de la puta ruta wey En serio Ok chicos Pero eso será en el próximo episodio Ah todavía tenía repelente De verdad no En el próximo episodio De Let's Play Pokémon Rojo Fuego Podemos ya pasar por acá Ya tienen su testo pendejos Y nuevamente Iremos a Ciudad Safran Parece que está contaminada Aquí por Roca Aquí se Pisa entrenador Cura total Cura todo malestar Como el sueño Y las quemaduras Cuesta un poco más Pero merece la pena Eso si es mucha Tiene mucha razón Muy bien Nos vemos en el próximo episodio Let's Play Pokémon Rojo Fuego Cuídense Un abrazo enorme chicos Like y compartan el video si les gustó Si les ayudó Bye bye Adiós Los quiero Muchas gracias por ver este video Si te gustó mucho este video Recuerda dejarme un like Me va a ayudar bastante De igual forma Recuerda leer la descripción del video La cual dejo abajo del mismo Es importante Si te gustó muchísimo este video Que esperas para suscribirte Cualquier duda o consulta coherente Cualquier pregunta Duda En video actual O mensaje privado Por favor No en otros sitios Para poder contestarles Rapidísimo Si deseas conocerme mejor Abajo del video Tengo varios links Y más información extra Para que me puedas comunicar Y saber Mis Let's Plays Futuros Mis juegos Futuros Y mis listas de reproducción Que tengo en mi canal De diversos juegos Vlogs Etcétera Si quieres saber Que juegos he jugado O que juegos voy a hacer O que juegos conozco Tengo en mi sección de canal A la derecha Un video de FAQ Frequently Asked Questions También lo pueden encontrar En mi lista de reproducción Ahí les respondo todas mis dudas Y ahí pueden ver Todos los juegos que conozco Y cuales no conozco Y cuales voy a hacer Si no encuentran un juego Que ustedes desean Justo en el video Que les estoy indicando De FAQ Significa que no lo conozco O no creo que lo haga O quizá no lo haga O hay poca probabilidad ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps FR-APS Windows Movie Maker Para renderizar el video Camtasia Studio 6 Para renderizarlo On para mayor edición Y aún no sé usar Sony Vegas Si Sigo siendo Un huevón Eso es todo Gracias